Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Cocktails in House. Esta semana el verícord no subí vídeo, lo siento mucho para los que lo estabais esperando, tuve que hacer un recado y me fue imposible, pero hoy es viernes, ya estamos en fin de semana y toca otro cóctel. Esta semana vamos a hacer un cóctel en chupito, lo vamos a llamar Red Set Shot y nos llevarán con ingredientes, licor de melocotón, Jagermeister y zumo de arándanos. Ahora diré las proporciones de cada uno de los ingredientes y empezamos. Ah, hasta ahora. Vale, pues como ingredientes, como ya he dicho, y las cantidades, vamos a usar 40 de licor de melocotón, 40 de Jagermeister y 70 centilitros de zumo de arándanos. Ahora vamos con la preparación. Cogemos la coctelera y empezamos. Los 40 del licor de melocotón, 40 mililitros de Jagermeister. Es un shot que está muy bueno, como es dulce, entra muy bien y para los que tengamos las fiestas de amigos, bueno yo no, ahora mismo no salgo, pero cuando, si tenéis alguna reunión con amigos y tal, este chupito les va a gustar seguro. 40 mililitros de Jagermeister y por último vamos a añadirme 70 mililitros o 7 centilitros de zumo de arándanos. Cuatro por aquí y otros tres por allá. Listo. Es un cóctel que tiene un color muy oscuro, pero realmente sabe muy bien. El otro día lo estuve practicando para traerlo bien al canal y está muy bueno. Vamos a llenar la coctelera. Como siempre, ya os digo, hasta arriba de hielo o hasta lo que se pueda. Cuanto más hielo, más fresquito. Ahora sí. Cerramos bien y let's shake. Acordaos, enérgicamente, pero no estoy tampoco mucho rato, unos 15-20 segundos por eso de ahogar el cóctel. Y ahora sí, abrimos y vamos a empezar. Lo vamos a hacer en escalada. Mirad, echamos por aquí, por aquí y por aquí. Y ya lo tendríamos. Tenemos un pelín más. Y aquí. Es decir que le he tenido que cambiar un poquito el nombre al cóctel porque, si no, quizá no me habrían dejado subirlo y monetizarlo, que ahora mismo me iría muy bien monetizar bastante en los vídeos. Y bueno, ya os diré si tenéis alguna duda de los ingredientes, ya me diréis cualquier cosa. Voy a probarlo. Salud. Muy bueno. Chicos, este ha sido el cóctel de esta semana. Espero que os guste. Dadle muchos likes. Comentad si tenéis alguna duda, como ya he dicho. Y nos vemos la semana siguiente. Acordaos también que tengo mi Instagram, que lo dejaré por aquí si puedo. Y si no, en la cajita de comentarios lo dejaré también. Junto a los ingredientes. Cocktails, barra baja in, barra baja house, barra baja oficial. Y nos vemos la semana que viene. ¡Ciao!